Música Contenta de estar acá, ya venimos presentando la película en diferentes lugares, estamos viajando en el interior, yo cuando puedo, las chicas, tanto la directora como la productora, sé que la están presentando en diferentes lugares de Argentina, así que contenta de que tenga difusión, sabemos que esto le da un marco importante a todo lo que es deporte en nuestro país. La película muestra un poco, obviamente, lo que fue mi carrera deportiva, pero también quizás el esfuerzo y la dedicación que uno como deportista le tiene que brindar para que los objetivos se cumplan. Y al principio estaba un poco negada porque estaba jugando y la verdad que uno como deportista está concentrado en jugar y dar lo mejor para Argentina. Y la verdad que yo no quería que esto me sacara del foco que era jugar un mundial o un juego olímpico. Pasaron los años y la verdad que después de muchos trabajos que vi que hicieron las chicas y por todo el tiempo que ellas me siguieron, porque estuvieron 20 años tras mío, dije bueno, creo que me gustaría que la historia esté bien contada desde el lugar del esfuerzo y el sacrificio, más allá de haber sido ocho veces la mejor jugadora del mundo. Y acercar un proyecto como es la película a que ellos tengan la oportunidad de verla y tengan la oportunidad de tener mi presencia, es como que los motiva. Nosotros sentimos eso con la película, que motiva a los chicos y a la gente también, porque yo he tenido la oportunidad de verla con gente grande, a la gente misma que va al cine, que me manda los mensajes por las redes sociales. Es como que la película genera eso, el incentivo, la motivación para hacer cosas. Así que nada, feliz. Sí, hoy recibimos a Lucha, a Lucha y Mar, con su película Lucha, justamente, un evento gratuito direccionado a todos los chicos, especialmente las niñas de hockey. Hemos entregado muchísimas entradas, más de mil entradas gratuitas para que muchos chicos y chicas que no pudieron ver la película la vean. La verdad que Luciana es un ejemplo como deportista, como persona, y para nosotros poder remarcar y poner en valor y recibir figuras que son modelo, en este caso deportivo, de valores, de principio, de superación, que nos ha representado también en el mundo, es un orgullo. Y además, como digo siempre, como municipio, nos sirve mucho para entusiasmar a otros jóvenes, a otros niños, para que practiquen deporte.